Este personaje, Miquel Joaquín Eleiseguino, me parece que es un personaje muy importante por eso, es el niño buleado, es el niño que crece demasiado, que todos los compañeritos le dicen no, que horror, estás muy feo, que no le permiten tener una vida normal. Es una historia que habla mucho de la amistad, que habla mucho como de los verdaderos valores, que es importante tener mucho dinero pero estar triste lejos de mi casa o no tener dinero y estar dentro de mi casa. De la verdadera riqueza está en ser sencillo, en estar en tu casa, en hacer tus cosas, en ser tú mismo. ¿Dónde estará esa bestia? La obra empieza con unos muñecos de 10 centímetros y el último muñeco es un muñeco de 2.40. Las marionetas, los títeres, son como esculturas en movimiento, es como otro elemento que se agrega, al ser pétreos, al ser duros, son un pretexto para la marioneta, es una marioneta que camina, es una marioneta que habla. Los títeres fueron diseñados por Néstor Basterrechea, y fue lo último que hizo, desgraciadamente murió pocos meses después. Y que es importante que vengan y veamos esta obra de otras latitudes, esta obra de un pequeñito país que se llama Euskal Herria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!